La primera pregunta. Ok, vamos. Aquí está, me da un scale. Está diciendo que una pulgada en el mapa vale 60 millas. Entonces, aquí ponemos inches y millas. Si algo vale 460 millas en vida real, ¿cuánto valería en pulgadas o en el mapa de tu libro? Bueno, no, mariposa, mariposa, me sale 60X. 460. Dividido por 60, dividido por 60. X me va a salir 7 y 2 terzos inches. Entonces, 7 pulgadas y 2 terzos de la próxima. O tal vez alguno de ustedes salieron esto. Pero me gusta más este. Dos. Hay una casa. Ok, que mide, esta es la casa de verdad, que mide 300 pies aquí. Y aquí este, vale, de ancho, 125 pies. Está escrito que hay un scale, ¿no? Y un mapa, un dibujo. Que una pulgada, el dibujo vale 50 pies. ¿Cuáles son las dimensiones de la casa y el cuadrito? O sea, aquí hay la casa dibujada en tu cuaderno. ¿Cuánto me diría aquí? ¿Cuánto me diría aquí? Bueno, hay que hacerlo dos veces. Primero vamos a hacer este. ¿Cuánto vale 125 pies en el librito? Bueno, inches aquí. Fira aquí. 125 va aquí abajo. Aquí ponemos X. Entonces cruzamos. ¿Verdad? Y sale 50X. Crúzate esto. 125 dividido por 50, dividido por 50. Le va a salir 2.5. Entonces, X es 2.5. Entonces, este lado de la casa, que mide 125 pies en realidad, aquí en tu cuadernito, vale, nada más 2.5 inches pulgadas. Este lado de tu casa, que mide 300 pies. Bueno, hacemos otra vez. Un inch es 50 pies. Aquí, X inches sobre 300 pies, ¿no? Este es el otro número. Entonces, mariposa otra vez. 50X igual a 300. Divido por 50, divido por 50. X vale 6. Entonces, en tu cuaderno, aquí, la largura de tu casa es 6 inches. Entonces, aquí está. Tu casa mide 2.5 pulgadas por 6 pulgadas en tu cuaderno, en el dibujo que tú hiciste. Próximo, 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. Está escrito, si una pulgada vale 12 pies. ¿Cuántos? ¿Qué dimensiones usarías tú en un edificio que mide 75 pies por 80? Entonces, imagínate un edificio. ¿Ok? Aquí me da 75 pies. Y aquí me da 80 pies. En vida real. Pero en tu cuaderno, ese edificio va a estar así, chiquitito, ¿cierto? Entonces, para estar proporcional, ¿qué vamos a usar? ¿Qué medidas vamos a usar? Bueno, vamos a hacer este primero. Ok, inches, feet. ¿Dónde ponemos el 80? Aquí abajo. Aquí ponemos aquí arriba, X. Cruzamos, 12X. Cruzamos aquí, 80. Divido por 12, divido por 12, X igual a 80 dividido por 12, me sale 6.67. O 6 y 12 de 3. Entonces, aquí, en tu cuaderno, va a ser 6 pulgadas en 2 y 3 inches. Ahora, esta parte del edificio que mide 75 pies. Otra vez, usamos esto. Ahora, aquí abajo va a ser 75, y quiero descubrir esto, ¿no? ¿Cuántas pulgadas vale? Cruzó. 12X es igual a 75, voy a dividir por 12, X sale 75, dividido por 12, me sale 6.25. Entonces, esta parte del edificio aquí abajo vale 6.25 inches, o pulgadas. 1 pulgada vale 85 millas en un mapa. Aquí está lo que está escrito eso. Si en el mapa, y si en la distancia verdad hay dos ciudades, ciudades, y vale la distancia entre los dos es 800 millas. En el mapa, el cuaderno tuyo, ¿cuántas pulgadas serían? ¿Cuántos inches? Bueno, ponte X aquí, ¿no? Cross multiply, mariposa, 85X es igual a 800, dividido por 85, dividido por 85X es igual a... Vale, sale 9.41 inches. Lo cortamos, ¿no? En la calculadora sale 9.41, 1.176, etc. Pero cortamos aquí, ¿no? Perdón. Lo cortamos aquí. Este 1 tiene como hacer este más alto, subir para arriba, ¿no? Entonces dejamos la respuesta 9.41. 5. Aquí está escrito 1 pulgada, 1 inch, vale 65 millas. ¿Cuántas pulgadas? Vale 2.300 millas, son las distancias de aquí hasta, digamos, California. 2.300 millas. En general, en la vida, en el mapa, sería cuántas pulgadas. Entonces, aquí vale la X. El lado izquierdo siempre va el scale, ¿no? La información que sabemos. Una pulgada vale 65 millas. Aquí. Mariposa, mariposa. 65X, vale 2.300. Divido por 65, dividido por 65. 2.300 dividido por 65. X me sale 35.38 inches. En la calculadora, si ustedes están usando en la casa, te sale así. Entonces, aquí cortamos, ¿no? ¿Ese 4 tiene fuerza para subir este para arriba? No. Entonces, se queda así. Una calle mide mil millas, una avenida, una rodovía, no sé cómo se dice. Highway. Aquí está escrito que 1 inch cada pulgada, 1 inch, vale 100 millas. Si el row de la calle tiene 1.000 millas, primeramente voy a poner millas aquí, inch aquí abajo. Entonces, si la calle vale 1.000 millas, ¿cuántas pulgadas serían en tu mapa? Bueno. Mariposa, mariposa, 100 por X es igual a 1.000, dividido por 100, dividido por 100, dividido por 100, X es igual a 10. Entonces, en tu mapa, esa calle, esa avenida bien larguísima, valería 10 pulgadas. 7. Otro. En la vida real. Uh-oh. En la vida real, hay un edificio bien grande, que mide 740 pies aquí, y de altura mide 800 pies. Tú vas a dibujar eso en tu cuaderno, ¿cierto? ¿Cuánto mediría esto? ¿Cuánto mediría esto? Entonces, vamos a hacer uno de cada vez, ¿ok? Vamos a hacer primero 800. Primero, ¿cuál es el esquema? Aquí está el esquema. Un inch, una pulgada, vale 8 pies. Vamos a hacer la proporción. Aquí ponemos inch, aquí ponemos pies. Vamos a usar, queremos transformar 800 en inches, ¿no? Entonces, 800 pies vale cuántas pulgadas? Aquí ponemos X. Cruzamos. 8X es igual a 800, dividido por 8, X es igual a 100. Entonces, 100 inches. Entonces, este lado, que es este lado en tu cuaderno, vale 100 inches. Ahora tenemos que hacer este lado, 740, entonces, otra vez, el scale es un inch, una pulgada, vale 8 pies. Aquí voy a poner inches, aquí voy a poner pies, para no confundir. Y el segundo número, 740, lo pongo aquí. Cuando no sé qué vale el valor, como X, es eso, 8. 8X es igual a 140, dividido por 8, dividido por 8, X es igual a 92.5. Aquí vale 92.5 inches. Aquí está escrito 1 inch represents 14 feet, una pulgada representa 14 pies. Entonces, aquí pongo inches, siempre pongo los valores. Ahora voy a usar eso para el problema. Aquí está un edificio, la misma pregunta que el anterior. Un edificio en vida real, que mide 44 pies aquí, y ese, perdón, voy a cambiar. Que aquí mide 50, y aquí mide 44 pies. Pero quiero cambiarlos en pulgadas, pulgaditas, ¿no? Vamos a cambiar el 50 primero. Entonces, ¿cuánto valería esto en tu cuaderno? Si vas a dibujar ese edificio en tu cuaderno, ¿cuántas pulgadas representaría 50 pies? Entonces, aquí pongo el 50, aquí pongo el X, cruzo, cruzo. 14X es igual a 50, dividido por 14, dividido por 14. X, 50 dividido por 14, me sale 3.57. Entonces, en tu cuadernito, este sería 3.57 pulgadas. Ahora me falta el otro, el otro, 3.57. El otro es esto, en vida real vale 44 pies. Entonces, el scale, ¿vale? Una pulgada, es 14 pies. Inches and feet. Ahora quiero saber 44 pies. Entonces, 44 pongo aquí. Otra vez, mariposa. 14X igual a 44, dividido por 14, dividido por 14, X vale 44 dividido por 14, es 7.14. 3, perdón, 3.14. Entonces, aquí vale 3.14 en tu cuaderno. Voy a hacer el 10 primero. El 10 está escrito que un inch vale 10 millas en un mapa. Quieres saber cuánto, en la vida real 120 millas, cuántos valería en tu mapa. Entonces, más, casi. Bueno, 120 millas, donde ponemos arriba, abajo, sería abajo. Inches, pulgadas, es lo que yo quiero descubrir. Entonces, pongo X. Cruzo, 10X de 120, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, X igual a 12. Entonces, en el mapa, 120 millas sería 12 pulgadas. Ok, Miss Kim tiene un cuarto que va a dibujar usando este escribo. Ok, entonces, aquí está el dibujo en el cuaderno de ella. Este vale 8, si tú mides con la regla, 8 inches. Y este vale 10 inches. Ok, eso en el cuaderno mediría 8, y aquí mediría 10. Pero en la vida real, si tú miras al cuarto, cuánto mediría aquí, cuánto mediría aquí, es lo que queremos saber. Bueno, vamos a usar esta información para descubrir. Primero, vamos a ver 8 pulgadas en el cuaderno, vale cuánto en la vida real. Entonces, usamos 1.5 inches, ¿no? Este es el scale, vale 6 pies en vida normal. Aquí es inches, aquí es pie. ¿Dónde voy a poner el 8? Arriba, abajo, arriba, ¿no? Y aquí es lo que quiero descubrir, es X. Cross multiply, 1.5 X, 6 por 8 es 48. Divido por 1.5, 1.5 X me sale 48, divido por 1.5 me sale 32. Entonces, aquí, este lado de, en la vida real, del cuarto vale 32 pies. Aquí está, 32. Ok, ya. Puedo borrar. Ahora quiero descubrir, esto que está en el dibujo, en el cuaderno, mide 10 pulgadas con una regla. En la vida real, ¿cuánto mediría esto? Entonces, otra vez usamos esto. 1.5 inches vale 6 pies en vida real. Si tengo 10 inches en mi cuaderno, en mi mapa, ¿cuánto valería esto en mi vida real? Ahí está. Cross multiply, cross multiply. 1.5 X es igual a 60, divido por 1.5, divido por 1.5, divido por 1.5, X vale, a ver, 60 dividido por 1.5 es 40. Entonces, este lado, de la sala del cuarto, mide 40 pies. Entonces, este problema es de cuartos, dimensiones de los cuartos. Hay que hacer dos medidas, ¿no? Que es de ancho y la largura. Ok? Y ya está.